Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y esca Oh, reggae, oh, reggae, oh, reggae El demonio ha vendido su alma por las piernas de una rubia que trabaja que baila y se desnuda en la concordia Un lugar que cierre las mañanas y él se sienta a verla baila Toma un trago y luego se va El demonio ha vendido su alma por las piernas de una rubia que trabaja que baila y se desnuda en la concordia Un lugar que cierre las mañanas y él se sienta a verla baila Toma un trago y luego se va Y él se sienta a verla baila Toma un trago y luego se va El demonio le ha comprado un regalo para que ella por siempre se enamore de él Pero ella solo quiere su dinero Sexo seguro y olvidar lo que pasó Y él se sienta a verla baila Toma un trago y luego se va Y él se sienta a verla baila Toma un trago y luego se va Mira a la rubia, mira al demonio Mira a los dos baila Mira a la rubia, mira al demonio Mira a los dos bailar Mira a la rubia, mira al demonio Mira a los dos bailar Mira a la rubia, mira al demonio Mira a los dos bailar Y él se sienta a ver un freeway Toma un trago y dice ay wey Y él se sienta y quiere agarrar Toma un trago y lo echan del bar Toma un trago y lo echan del bar Toma un trago y lo echan del bar